¿Qué es la tierra de la frontera que perjudica a los vecinos, pero que también nos perjudica a nosotros? Cuando República Dominicana hizo eso, que bien se puede catalogar como una sanción, porque tiene una repercusión económica inmediata en el sentido de que ya a los vecinos no les va a llegar medicina, a los vecinos no les van a llegar productos de consumo básico, arroz, huevo, la misma gasolina, por ejemplo, que se hace muy buen dinero vendiéndole allá. Eso tiene un impacto profundo, golpea. Se puede interpretar como una sanción y tiene el equivalente de un embargo. Entonces, cuando República Dominicana hace eso, está lamentablemente abriendo el camino para que otros países que no están de acuerdo con la postura de ella sobre los vecinos, también adopten medidas similares, es decir, sanciones. Por eso es que había que pensarlo tres veces. Repito, yo estoy de acuerdo con el cierre de la frontera, pero yo no puedo mirar hacia atrás, yo no puedo dejar de lado, señores, el tema de lo que puede acarrear eso. Y aquí viene todo esto. Esto viene a que ya se estaría trabajando. Oigan esto, que esto es muy delicado. Y esto lo dijo, también hablo de esto, a quien primero le escuché hablar de esto, dando el crédito fue a Yuri Enríquez, me parece que en el Sol de los Sábados, se está allanando el camino para sanciones a República Dominicana. Funcionarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos estarían en el país la semana pasada y supuestamente empresarios dominicanos tuvieron que viajar a Estados Unidos a hacer lobby frente a ese tema, a hacer mediación para que no se dé en concreto una sanción que afectaría al azúcar, pero no al azúcar del central romana solamente, sino por ejemplo también al azúcar que produce la familia Vichini y otras familias dominicanas o extranjeras que están aquí y que están trabajando el tema del azúcar. Pero lo más lapidario de todo esto es que también se habría barajado la posibilidad de sancionar los productos dominicanos que tienen entre sus ingredientes la caña de azúcar. A ese nivel están las cosas. Pero si bien yo hablé aquí de lo sutil que resulta la frontera cerrada como medidas que toma el presidente y cómo esto puede abrir las puertas para que otros apliquen eso con nosotros, también cabe hablar del vecino. Porque entonces tendríamos que pasar por el mismo sedazo al vecino de cara a Luis Abinader y a cualquier presidente que llegue. No sé, obviamente no digo Leonel Fernández porque me parece que si fuese Leonel, bueno, pues ya él atento a su diplomacia manejaría las cosas de otra manera. Pero aquí nunca pensamos en el futuro, nunca pensamos en el outsider y la vecina nación también tiene que pensarlo de cara a República Dominicana porque está sentando las bases para que cualquier presidente dominicano de nuevo cuño no manifieste el más mínimo interés en hacer negocios o entendimiento con Haití y que simplemente le baste dejar las cosas en el aire. Evidentemente seguirán llegando vecinos a este país, pero sin la más mínima cuota de mediación o lo que sea o aporte del gobierno dominicano, un gobierno de aquel lado la pasaría difícil. Porque no solo es, señores, el tema de los inmigrantes. Y yo les voy a poner un caso en particular para que usted haga conciencia de qué estamos hablando. Señores, cuando pasó el magnicidio de Jovenel Moisés entre el 6 y el 7 de julio del año 2021, el lugar al cual se mandaron a los hijos del malogrado presidente por asunto de seguridad fue República Dominicana. Esos muchachos no estaban seguros allí. y autoridades del gobierno o lo que quedaba del gobierno hicieron los trámites del lugar para de inmediato enviar a esos muchachos a República Dominicana. Y aquí estuvieron esos muchachos durante un buen tiempo protegidos. Pero ese es solo un ejemplo de las tantas cosas en las que el vecino país necesita a República Dominicana. Pero quieren otra. Cada vez que capturan a esos indeseables del vecino país en suelo dominicano, eso se hace porque de aquel lado mandan una petición de ayuda. Miren, ese hombre está ahí. Ayúdennos a ubicar a ese hombre y devuélvanoslo. Así que se hace. O sea que República Dominicana no solo asiste a la inmigración vecina, no. República Dominicana también asiste al gobierno, al gobierno de ese país. Pero qué pasaría si un presidente dominicano de nuevo cuño, teniendo todo este precedente, cuando llegue al poder se dice, no, pero es que yo no voy a colaborar con ellos. Porque eso es caso perdido. Ese es el perfil que se está creando el vecino naturalmente. Hipólito, Danilo, Leonel y el mismo Luis, en algún punto fueron ingenuos de cara a esa nación. Luis Abinader está abriendo los ojos ahora. Oigan bien, Luis Abinader está abriendo los ojos ahora. En cuanto a nuestros empresarios, es una situación realmente preocupante para ellos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos, la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lote Don. ¿Por qué no se trata de ir al Congreso Dominicano a debatir con senadores y diputados el por qué no están de acuerdo con tal o cual proyecto de ley? No, ellos tienen que ir a sentarse a verle la cara a autoridades del gobierno norteamericano donde ellos saben que no tienen influencia. O al menos la influencia no se maneja con los mismos códigos que ellos manejarían aquí. Hay que ver, señores, en qué para esto. Porque aunque esto tiene una carga individual de cara a estas empresas, el precedente que se crea le puede permitir entonces al gobierno norteamericano sancionar al país en otras áreas sensibles que incluso nos afecten a usted y a mí directamente. Porque el tema del azúcar, bueno, el tema del azúcar afecta los intereses de esos empresarios, pero no necesariamente nos afecta a todos. Pero repito, lo en verdad preocupante de esto es que se abra la puerta para que se tomen medidas que nos afecten en otros ámbitos de manera directa e inmediata. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara a cuatro del otro don. Me pongo los 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery, todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana.